Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon EALGOL y Pokémon SoulSilver para continuar esta fantástica serie de cheats y trucos para tanto Android como para PC así que bueno pues vamos a por un truco que seguro que es bastante interesante sobre todo para las curaciones de estado si no queréis gastar por ejemplo Antidoton y cura total en nada de ese estilo porque hoy vamos a conseguir vallas infinitas con este truco igual que el que ya estoy haciendo ahora mismo una serie por así decirlo de trucos pues de todos los objetos que aquí lo tenemos en la bolsa pues por ejemplo todas las objetos que estos son objetos normales todo el botiquín o medicinas, todas las pokeballs, todas las MTE y hoy nos tocan todas las vallas estas de la carta y de los objetos no se, se cela posiblemente esta si pero la de las cartas no porque bueno dejadmelo vosotros en los comentarios porque si queréis este truco o no para tener todas las cartas pero quien usa las cartas, nadie, las cartas no las usa nadie y es del tema de los objetos clave que creo que había un error y no se podía hacer así que este como que nada, me mola mucho el lector GBT así que bueno pues quedamos en eso chavalades chavalades si digo chavaladas por madre mía como tengo la lengua vale pues vamos a por este truco la verdad es que es muy sencillo y bueno pues estos se aplican de la misma manera en la mayoría de los casos mira aquí nuestro Raichu andando sobre el hielo como mola y bueno pues vamos a ello vale pues copiamos el código como siempre ahí está, le hacemos un copiado que está abajo en la descripción obviamente y bueno pues nos vamos a la sección de trucos aquí lo tenemos en la sección de trucos y añadimos el action replay con su respectivo código ahí lo tenemos también si queréis poner el nombre pues aquí en descripción, a ver que se ve cortado ponemos vaya si queréis es opcional después se borra y ya está porque es un truco que lo vas a utilizar una vez y dudo que lo utilicen más en todos los juegos ya que este truco es exclusivo pues para ponerte todas las vallas al 995 creo que es y nada más porque no creo que gastes todas las vallas si las gastas pues te lo vuelves a poner y vale pues una vez puesto tenemos que pulsar la combinación de select más arriba que en mi caso creo que es shift más arriba ya sabéis que se puede ver en los controles y si estáis en Android pues facilísimo en el drafting toqueteis los botones de la táctil y ya está que eso está tirado vale, ahí está, ya lo he tocado vamos a comprobar si ha funcionado pues como podemos comprobar si ha funcionado son 995 pero si son 990 y tenemos todo tipo le vallas de la cereza, tania, melosafre, perasí, banama aranga, ciego, lakaki y bueno pues aquí están todas las vallas que están disponibles y que existen en este juego como podemos comprobar pues aquí están todas y bueno pues la valla de tomate, la maíz y la parte buena bueno pues aquí la podemos leer si queréis vale, está la valla de agua pues por ejemplo es para la amistad velocidad, como veis también se pueden hacer pocochos si queréis hacerlo como veis pues todas son pues básicamente utilizadas para algo como veis si el Pokémon la lleva debilita a los ataques súper eficaces tipo fuego, la gaoka pues como veis todas funcionan todas funcionan para algo, todas tienen un objetivo otra su único objetivo es para hacer pocochos en Sinnoh pero no sé si aquí te darán la opción de hacer pocochos no me acuerdo pero como veis pues están muy bien todas estas vallas ahí las tenemos y otras pues básicamente pueden llevarla a usarla para despertar el sueño cosas de ese estilo y esta es muy interesante que es para los PP de un movimiento que los éter pues o leysir no sé si es el éter o leysir bueno bueno los dos pues es más difícil de conseguir llevando pues estas vallas pues por ejemplo pues le restaura los PP sin tener que utilizar los éter que no se pueden comprar en ninguna tienda aquí en el tema con los PS igual pues podemos usarla para cubrir PS pues le damos aquí usar ¿a qué Pokémon le faltan PS? ¿a ninguno? vale pues ya está pero la podemos usar eso sí se van a recuperar de manera más lenta aunque sea por ejemplo si no tienes pociones en ese momento has acabado el combate que es tu Pokémon está a punto de morir no tiene ninguna poción pues para que están las vallas aranjas pues para usarlas y así con el resto estas las que salen primero son las más para ser las más importantes y las más principales y las que más te pueden hacer falta vale o usarla para restaurar algunos PS como veis muchas pues se usan para restaurar PS que es lo más importante y los cambios de estado así que no vais a tener ningún problema si por ejemplo pues vuestro Pokémon pues es quemado o algo de ese estilo no va a haber ningún tipo de problema así que bueno pues vamos a ir dejándolo por aquí ya sabéis que como siempre si queréis más chis más trucos pues podéis apoyar con un pedazo de like y bueno pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós